¡Aplausos! Regálame un permiso para transitar las curvas de tu cuerpo, beso a beso. Siento algo extraño en mi, una corazonada que me hace alucinar que tú también me amas. Aparte de pasión, aparte de una cama, aparte de obsesión, es tu amor por ti. Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón, porque de ti me enamoré y sin ti me muero. Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón, porque eres tú la que roba mis sentimientos. ¡Como te quiero! Consígueme un boleto para una función, en medio de la noche está tu corazón. ¡Aplausos! Regálame un permiso para transitar las curvas de tu cuerpo, beso a beso. Siento algo extraño en mi, una corazonada que me hace alucinar que tú también me amas. Aparece de pasión, aparece de una cama, aparece de obsesión, es tu amor por ti. Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón, porque de ti me enamoré y sin ti me muero. Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón, porque eres tú la que roba mis sentimientos. ¡Como te quiero! ¡Muchas gracias!